Puedes hacerlo, Jess. París, donde la resistencia sigue luchando duramente para expulsar al tercer Reich de Francia. A diferencia de sus predecesores, esta vez se trata de un juego completamente enfocado al cooperativo. Si bien se podrá jugar en solitario con la ayuda de la inteligencia artificial, no creemos que esto sea nada recomendable, ya que le resta casi todo su atractivo y diversión a la experiencia. Una de las cosas que más nos han llamado la atención es lo mucho que se han potenciado los elementos roleros, introduciendo un sistema de experiencia y de subida de nivel con el que ganar puntos de habilidad para desbloquear nuevas mejoras, técnicas y movimientos en un árbol de talentos sorprendentemente elaborado. En él podremos encontrar cosas básicas como un aumento permanente de nuestra capacidad máxima de armadura o la posibilidad de llevar un arma a la vez en cada mano, aunque también hay espacio para otras muchas más concretas y específicas que nos permitirán abrir nuevos caminos a través de los niveles. ¿Esto qué significa? Que dependiendo de cómo desarrollemos a nuestras heroínas, podremos ir por unos sitios u otros, ya que las fases tienen multitud de recovecos y caminos únicos que dejan bien claro que esta vez ha sido Arcane Studio la encargada de diseñarlas. Otro detalle muy llamativo es que se abandona la linealidad de las anteriores entregas para permitirnos completar cada pantalla en el orden que queramos. Las catacumbas de París sirven de base de la resistencia y desde allí, utilizando los túneles del metro, podremos desplazarnos de un distrito a otro de la ciudad. Evidentemente, esto también nos permitirá repetir cualquier fase que queramos para buscar nuevas rutas y coleccionables con las habilidades que hayamos desbloqueado. En lo referente a los combates, estos siguen haciendo gala del magnífico gameplay que ha caracterizado a la serie en sus últimas entregas, tan brutal y contundente como cabría esperar, aunque se ha añadido una nueva mecánica que cambia casi por completo nuestra forma de afrontar los enfrentamientos, las armaduras de los nazis. Ahora, los enemigos tienen diversos tipos de blindaje que solo podemos romper con las armas adecuadas. Cada una hace daño a unas armaduras u otras, y dependiendo de las que usemos, su potencia de fuego contra ellas será mayor o menor, obligándonos a cambiarlas constantemente para adaptarnos a las protecciones que lleven los soldados alemanes. Esto ha provocado que muchos de ellos sean auténticas esponjas de balas, y que se haya perdido parte de la visceralidad y brutalidad de los combates de la saga, ya que para que se duelan y retrocedan, vamos a tener que meterles bastante plomo en el cuerpo con las armas adecuadas. Para facilitarnos las cosas, en esta ocasión veremos sobre las cabezas de nuestros enemigos sus barras de vida y de armadura, donde también se nos indica el tipo de daño que tenemos que realizar para dañarlas, así que es muy fácil saber qué arma usar en cada situación. Si sumamos esto a la ingente cantidad de rivales que saldrán a nuestro paso, os podréis hacer una idea del cambio de ritmo que hay, obligándonos a jugar con mucha más cabeza y a sincronizarnos con nuestro compañero para concentrar nuestros ataques sobre blancos prioritarios. Lo bueno es que los escenarios están muy bien diseñados, y si los estudiamos bien encontraremos multitud de formas de aprovecharlos en nuestro favor. Añadirle también el hecho de que cada hermana tiene sus propias habilidades cooperativas, así os resultará fácil de entender la cooperación tan intensa que el título requiere, algo que incluso se llega a dar en la resolución de ciertos puzles, en el uso de diversos mecanismos y en la consecución de secretos. Por supuesto, si nuestro aliado cae en combate podremos acudir en su auxilio y volverle a levantar, aunque también existe un sistema de vidas que nos permitirá volver a la batalla si nos derriban. En lo que respecta a su apartado gráfico, decir que se ve prácticamente igual que Wolfenstein 2, lo que nos garantiza buenos modelados, efectos, texturas, un rendimiento muy estable y una iluminación muy conseguida, aunque lo que más nos ha gustado ha sido el diseño artístico de esta París ocupada y la creatividad que le han echado sus artistas a la hora de imaginar cómo sería la ciudad si siguiese bajo el yugo de los nazis. Wolfenstein Jack Blatt es, sin lugar a dudas, una apuesta arriesgada. No en vano, estamos hablando de una saga cuyo éxito ha radicado en sus cuidadas experiencias para un jugador y en su pureza como shooter, algo que no encontraréis aquí, por lo que es posible que este no sea el juego que buscáis. Eso sí, diferente no significa necesariamente malo, y lo cierto es que como juego de acción cooperativo nos ha parecido divertidísimo, muy satisfactorio y genialmente diseñado para que todas sus mecánicas y elementos funcionen con la precisión de un reloj, sin olvidarse de mantener la seña de identidad de la saga en lo que a tono narrativo y gameplay se refiere. ¿Estarán las gemelas terror a la altura de su padre? Muy pronto, el 26 de julio, lo descubriremos.